Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki Taki-taki, eres un besito o un naki, un día flota como Narasaki Venden los fotos de Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anonaki Y no le bajen, el boy sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El boy sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki Taki-taki, eres un besito Quo-uh-uh-oh, i am choisi, i am kiş ¡Gracias! 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 ¡Gracias!